Mueve la cadera Tienes que mover los pelos, tú sabes mover los pelos Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra jipeta, apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, está nueva de caja Le gustan los problemas, la hooky y la patilla Pero un palomo hermanito ya te lleva milla Tú estás claro que el alfa se respeta Abre la boca y asopla mi trompeta Mueve la cadera 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 de Jesús lo que era Yo soy el crazy la pampara nueva El marido tuyo conmigo te cela Pero yo ando trucho por ti hasta que tú me lo muevas Tú eres de los mini, te conocen herreras Eres la que da la pampara con la cadera Tú eres de los mini, te conocen herreras Eres la que da la pampara con la cadera Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Mueve la cadera 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 ¡Suscríbete al canal!